De hecho lo está haciendo, está en una pelea, está solo en una pelea con los leones. Yo no tengo dudas de que una cosa diferente es su propio gobierno, donde él baje las líneas de su propio gobierno. Y lo hemos visto, hemos visto que todos estos operadores que nos llevaban el dólar justo antes de una elección o que han disparado el dólar en los momentos más críticos de la Argentina, hoy lo están buscando y están preocupados. Pero alguien tiene que salir a parar esto. Y creo que ya dio la primera muestra. El haber beneficiado a los trabajadores argentinos con ese impuesto tan regresivo, que era el impuesto a las ganancias de un trabajador. ¿Qué ganancia tiene un trabajador con el esfuerzo que realiza, las condiciones que lo hace? Haberlo sacado creo que fue un gran acierto. Y creo que realmente, porque lo escuchamos a muchos presidentes o candidatos que después fueron presidentes a hablar de sacar impuesto a las ganancias. Muchos dijeron que lo iban a sacar, no lo sacaron. Muchos hablaron de bajar la inflación, que era una pavada bajar la inflación y no la bajaron. Nosotros estamos viendo que Sergio Massa, no siendo presidente, siendo un ministro, terminó con el impuesto a las ganancias. Entonces eso genera confianza. La gente quiere tener confianza de vivir en un país normal. Yo estoy seguro que es todo un proceso que va a costar, pero no nos vamos a seguir hundiendo, vamos a salir a flote. De a poquito vamos a ir saliendo a la superficie, enterrándonos cada vez más. Y hoy el desconcierto que tienen todos los padres con el futuro de sus hijos es muy grande. Yo creo que ahí hay que apostar y bueno, como te decía, la vez que he hablado con Sergio, tiene muy presente de abrirle puertas al futuro de la juventud, ya te digo, a través de la educación, a través de darle posibilidades de trabajo, de abrirle una puerta importante y creo que ahí es donde tenemos que apuntar todo. Entonces, y en paz, basta de tanta confrontación.